señores y vemos a ticén gallo donde va a recibir balcat aquí en la ciudad de guaymate donde dicen dice mi hermano bendiciones bendiciones mi hermano cómo está todo bien cómo te sientes muy bien hermano mío qué bueno qué bueno todo bien la familia todo bien que tenemos para hoy pues mira hoy el día primero de noviembre es una actividad por todo el muerto toda la familia a todas las personas que tienen sus familias muertos hay que complicarlo con los misterios o que hay que cumplir a todos los muertos del mundo o no muerto mi hermano todo el muerto que hace esa fiesta por todo el muerto ok por eso ya yo presioné aquí para que ven a llorar en ese caso con gracia a la misericordia señores allí vemos la residencia vemos el vehículo de ticén gallo y recuerden que 26 sólo hay uno allá vemos a veces caso fue y balcán japa me pecan son fe mi hermano como te sientes todo bien hablame de este tipo este tipo de música para contratación hermano contratación el número de teléfono 0 9 45 señores ya ustedes escucharon balcán eso es otro tipo de ritmo casi nadie tiene esto aquí en el país solamente lo tiene vete en casa hombre aquí en la casa de dicen el gallo allá vemos la residencia de dicen 0 5 0 1 2 0 3 2 ¡Hit! 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 recordándole donde te dicen gallo que te dicen gallo que te dicen gallo recordándole a todos los historianos que estamos aquí en la ciudad en el municipio Guaymate iniciación de lo que se llama el evento de Ticén el Gallo de antemano quiero darle las gracias a la gobernadora gracias gobernadora por escuchar nuestras voces y entender que nosotros somos religiosos y no somos personas revoltosas gracias estamos aquí en la ciudad en el municipio de Guaymate donde dicen gallo el único guaymate 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 Miren la residencia de Ticén el Gallo. Esta es la residencia de Ticén el Gallo. Recuerden, Ticén el Gallo vive en el municipio de Guarnate, perteneciente a la romana este del país. Si le dicen que Ticén vive en otra parte, es mentira, es falso. Un saludo de respeto y de armonía de que son cada uno hermano de la religión. Con gracia a la misericordia. ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 Señores, recuerden que hoy es la inauguración del nuevo altar de Tizen Gallo, aquí en la ciudad de Guaymate. ¡Eh! ¡Vamos! 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 Música Señores miren aquí el nuevo centro espiritual de Thyssen el Gallo Una buena bien Música Precioso, precioso señores, algo innovador Thyssen Gallo Precioso, precioso señores Música Precioso, precioso señores Precioso, precioso señores Precioso señores Precioso, precioso señores Precioso señores Precioso señores Precioso señores La vida del peor, la vida del peor, la vida del peor, la vida del peor, la vida del peor. La vida del peor, la vida del peor, la vida del peor. Señores, algo muy innovador aquí en la casa de Tizengayo. Miren para que ustedes puedan apreciar esa exposura de este nuevo centro espiritual Dicen Gallo aquí en la ciudad de Guaymate Miren para que ustedes puedan apreciar esa exposición 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 Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán, vete. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo. Valcán, vete a sofrer la casa donde te dicen gallo, el único en el país. Valcán. ¡Gracias! 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 No juegan la juega. Inicio de la fiesta Hoy, primero de noviembre Día de todos los santos 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 ¡Gracias! 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 Señores, este es el Centro Espiritual de Ticén Gallo. Vengan aquí para que ustedes vean. Algo nuevo, novedoso, muy bello, por cierto. Y hoy inicia el Prillé de Ticén Gallo, que inicia hoy, 1 de Noviembre, Día de Todos los Santos. Estamos aquí en Guaymate. Ya ustedes saben. ¡No enfermedad! ¡No enfermedad! ¡Gracias! 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 Señores, este es el nuevo centro espiritual de Ticen el Gallo. Mirenlo ahí, que preciosidad. Recuerden, si alguien le dice que Ticen vive en otro lugar que no sea Guaymate, le están mintiendo. Recuerden, el original vive aquí, en Guaymate. ¡Sí! ¡Vivio, vivio! ¡Vivio! ¡Vivio! C permet, en Herbergería j Bree süd des Miami. Nuestro Cla! ¡Gracias! Nuestro Cla! No. Minen發b cine Estatulados Bronte First ини Criminel Juan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Donde dicen gallo en el original. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, vienen aquí para que ustedes puedan ver esta preciosidad de Ticén Gallo. Este es el escultor, el pintor. ¿Cómo te llaman, mi hermano? Puede decir Rudy, pero todo el mundo me llama La Balba. ¿Y aquí de Guaymate? No, yo soy de Igüey. Ah, de Igüey. ¿Y a ustedes saben qué? ¿Cuál es tu número de teléfono? 829 486 0451. Bueno, ya ustedes escucharon, mi gente. Vamos aquí. El hombre que está haciendo magia aquí donde Ticén Gallo. Miren qué preciosidad. Miren para que ustedes vean. Miren aquí. Miren aquí. Aquí están algunos instrumentos musicales. Miren aquí. Miren aquí, señor. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren. ¡Gracias! Bueno, Ticen esta vez se la comió Está duro Señores, bendiciones para mi hermano Y amigo, mi compadre Ticen Gallo Donde luego estaremos haciéndole Una pequeña entrevista aquí Hoy primero de noviembre Vamos allá ¡Vamos!